Sigues en Sintonía de Radicales y es hora de conocer qué pasa en la escena. La banda puertorriqueña noética cumple 10 años de trayectoria musical y a principios de 2012 recibió el premio como Mejor Banda de Pong Rock en Español. En los premios Máxima Distorsión Awards, Radicales les desea los mejores de los éxitos y que sigan cosechando más en su trayectoria musical. Y para todos los fans de Los Tachos, déjenme contarles que la banda acaba de lanzar su nuevo sencillo que lleva por título El Tren que se desprende de su nueva producción discográfica titulada Seducción. Si quieres escuchar esta nueva propuesta que nos traen Los Tachos, únicamente debes entrar a su portal web y disfrutar de este su nuevo corte que lleva por título El Tren y otras sorpresas más. Dos miradas, dos pinceladas. Es el nombre de la exposición de pintura que se inauguró en la Embajada de México a cargo de los pintores José López y David Duque. Veamos parte de la exposición. La Embajada tiene una política de puertas abiertas. Su centro cultural es un espacio abierto a los creadores del país, a los creadores salvadoreños, especialmente para los artistas jóvenes. Y David Duque y Oscar López justamente son dos dignos representantes de esos nuevos valores del arte salvadoreño. Cada una de las piezas tiene sensaciones y pensamientos bien propios. O sea, cada una de las piezas nació de situaciones que estaba pasando. Por ejemplo, el volcán de San Salvador en erupción, fue una tarde de lluvia. Aproveché la humedad y de ahí nace la pieza esta. Y así cada una de las piezas han ido naciendo. O sea, de las experiencias que he estado viviendo últimamente. Prácticamente lo que estoy haciendo es desconfigurar los elementos figurativos y transformarlo en términos abstractos, pero el tema es básico. El tema general es el ser humano con sus miedos, sus fracasos, sexo, muerte, o sea, qué sé yo. Cada quien puede dar la interpretación partiendo de mi discurso visual. Esto quiero que sea itinerante y si alguna se llegase a vender, solo voy como sustituyendo las piezas que faltan. Pero quisiera que se fuera a México. A todos los radicales, invitarlos a pasar a ver la exposición en la Embajada de México. Los horarios son horarios de oficina de 8 a 4 y se cierra hasta el 19 de agosto. El mes de septiembre trae grandes sorpresas para el metal salvadoreño. Una de ellas es la presentación de la banda épica en El Salvador. Veamos el saludo de la vocalista Simón Simons para todos sus fans salvadoreños. Hola mi amigos, this is Simón from Epica and I have good news. Epica is coming to play in San Salvador on the 16th of September in the Sipco Hall. So, we are very much looking forward to seeing you guys and hope that you come check us out. Adios. Amigos. Ha sido un honor dejarte informado con lo mejor de las noticias tanto nacionales como internacionales. También recordarte que puedes sintonizar todos los viernes de 9 a 10 de la noche tu programa Nación Metal por NMetal Radio. Esto ha sido todo por hoy. Los espero aquí la próxima semana en tu sección en la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!